Ricardo Arjona tiene hace décadas muchos fans, muchísimos, y también muchos detractores. Pero no es nuestro objetivo ahora zanjar esa polémica, ni mucho menos. Bueno, son subjetividades, el arte es así, nos puede gustar o no gustar. ¿Por qué hablamos de Arjona? Porque claro, el 10 de abril hizo un streaming que fue un récord, al menos en Iberoamérica, visto en cinco continentes, 150 mil personas se conectaron a un streaming que colapsó. Claramente era muchísima gente, lo dejaron disponible 48 horas para que la gente lo pudiera ver, los que habían comprado la entrada, y hasta ahí todo fantástico. Hasta ahí una expresión artística más. Totalmente, de un éxito rotundo, podemos decir. Atención con este dato porque acá se mete la política. Acá se mete la política argentina. Estamos hablando de un auspicio que sale desde el Ministerio de Turismo de la Nación, Turismo y Deportes, de un ente que de alguna manera es encargado de promocionar a la Argentina en el mundo. Ahí estamos viendo este documento, que justamente es referencia a Ricardo Arjona. Suena extraño verlo en un expediente así de Nación, pero hay una comisión evaluadora, dice que hace un informe producido por la Dirección de Promoción Internacional que recomiendo adjudicar a favor de la organización del evento Patagonia en Live Spa por la suma de dólares estadounidenses, 100 mil dólares. Eso aportó el Estado argentino para la transmisión por Internet de un show de Arjona, 100 mil dólares estadounidenses. Arriba ustedes van a ver que hace referencia a que es una manera de promocionar el turismo receptivo hacia la Argentina cuando las fronteras de nuestro país están cerradas virtualmente para que lleguen turistas, primero. Parece como una cosa a destiempo. Si no tuviéramos pandemia, bueno, te diría que es algo normal de invertir los países, lo tienen estos entes de promoción turística a nivel internacional, lo tiene Brasil, por ejemplo, sin ir más lejos, que invierten muchos dólares para promocionar el país en el mundo. Pero acá estamos hablando de dos cosas muy sensibles. Ahí lo tenemos tipeado para que lo puedan ver. Este, las palabras claves, ¿no? ImproTour, turismo receptivo, ahí lo estamos viendo. Todo lo que implica esta contratación directa, también cuestionable eso, para el artista conocido como Ricardo Arjona. Esto tiene fecha del 6 de abril, con lo cual no es mucho tiempo antes para pensar. Bastante encima de la fecha, ¿eh? Bastante encima de la fecha, por lo menos la parte administrativa de este descomunal aporte que hace el Estado argentino para financiar el show de Arjona. Exactamente, sí, fue un éxito, por supuesto. Y lo que nos dicen es que esta promoción no se vio, porque muchas argentinas lo vieron acá, y argentinos no se vio en Argentina, sino que se vio afuera. Y acá te voy a contar, Patagonia Live Spa es propiedad de Cristian Gonzalo Fernández, que es el titular, el número uno de Phoenix Entertainment Group. Una de Chile. Conocida productora de espectáculos. Muy conocida, de muchos años que tiene su filial en la Argentina. De hecho, una, el Phoenix Chile, en su momento lo presidió un cordobés, hay que decir. Así que es una empresa que hemos tenido incluso muy vínculo profesional seguido. Yo he ido a Chile a trabajar para cubrir cosas de Phoenix, en fin, conocemos quién es Phoenix. Ahora, los fondos están destinados a Patagonia Live Spa, que es una empresa turística. Es un hotel, Federico, es un hostal. Ah, existe un hotel con ese nombre. Es un hostal en Coyhaique, que es al sur de Chile, a la altura de Comoro Rivadavia, para que se den una idea del mapa. Ahí queda este hostal, Patagonia. Y ahí se hizo la transmisión, ¿Arjona estuvo ahí? No, no tiene nada que ver. Sí, Arjona estuvo en la antigua Guatemala, con no sé cuántas velas, con lo cual estamos hablando de un dinero que no fue directamente a Phoenix, que me dicen de muy buena fuente, que Arjona se enojó, que no estaba enterado de todo esto. De que su show lo auspiciaba el Estado argentino. Exactamente, que ni siquiera él sabía que había un auspicio y que ahora, de alguna manera, queda envuelto en esta polémica, ¿no? Tendrá que dar cuentas ahora Matías Lámez, el titular del Ministerio de Turismo y Deportes. A ver, ¿cómo fue? Ellos dicen, aducen que es algo normal, se podría decir, algo que está en la dinámica de la inversión de ImproTour, de poner dólares. Contratar a oficios así, ponés que volumen. Exactamente, que es la inversión que hacen porque no puede Argentina dejar de invertir en turismo porque hay mucha gente que está pensando en viajar, es lo que nos comunicaron oficialmente desde el gobierno. Pero bueno, es un contexto absolutamente extraño para todo esto, pensando que estos dólares salen del Banco Central. Algo muy difícil hoy que todo el mundo quiere conservarlo. Simplemente esta conversión, ¿eh? 100 mil dólares son 14 millones 500 mil pesos. Una barra de dinero.